Nos acompaña, invitándonos a que se pongan a bailar, es de esta noche, así es que, ¡bailamos! Ay, 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 vamos a bailar el tema que nos dice, palomitas, palomitas de mamis, y de esta noche, para bailarlo, para gozarlo, en la grabación de Disco Pacto, ¡bailamos! Venga, Rino, vamos a bailar sabroso, dice, ¡cumbia! ¡Vamos! Porque San Juditas y la Virgencita siempre nos va a cuidar de los narcos y de los desnudados. Llegaron tizajanos, todos los ángeles de invierno, famosos Reines, Tremontraison, Pokémon, Joke, 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 sonideros de corazón, contra Zofla, Puebla, ¡vamos! Suena a perder con quien no se, ¡bailamos! El chingoncito de barrio, son pingo chichichino, Ven caminar, Fernando Isaac, en acción, DJ Monster. La combinación perfecta, no traje una manda, porque no la pude hacer, pero traje mi manda, para que la puedas conocer, esa cholita loquiz, morrita princesita, pequeño Janeli, y esa fe, ya nos acompaña, Sonidos chinos, ese suelo dejó la voz del procesador, cuando fumes un cigarro, y el humo te ha que llorar, ni metes las lágrimas, y nunca mires para atrás, recuerda que tu secado, ángeles de diciembre, ángeles del infierno, siempre te vamos a apoyar, lo dice el famoso, Reyes, Tremontraison, El chingoncito del barrio, son pingo chichichino, Cumbia, esa noche dice la famosa morrita, y su pequeña Chensuel, Organición Carnalitas, Yamaya, Cholita y la famosa fe, La pequeña Sanzi, Arroz, con la voz de ardilla, Suena el perro, Los discos sonidos agitanios, Los comprimos sonidos cariñosos, Esa noche llegó el Pocky, El más famoso, Pokémon, Remy, realmente, Joker y Jockey, Siempre con sonidos chinos de corazón, Dale con acuator, Sonidos chichichinos, En el estado de Puebla, Esa noche para el Fanta, Toda la bandera de Socla Puebla, Dice, Si fuera guerra, Pidiéramos a pelear, Pero con eso un sonido, Venimos a apoyar, Lo dice el rey de extremo, El amor nace en una menata, Muere vivo en traición, Ángeles del infierno, La mejor organización, Pocky Pokémon, Dice, Remy, rebelde, No diga, Toda la bandera de Socla Puebla, Esa noche para mi canal, Es PIN, Toda la bandera de Socla Puebla, Es el cielo callado, Dani niño, Vámonos, Soprasol, Oye, Esa noche el chingoncito del barrio El chingoncito del barrio Sonidos chichinos Esa noche la publicidad de Luis Publicidad de Semana de la Montre Toda la batería de Tamanquita, la bella Siempre contiene usted El chingoncito del barrio Sonidos chichinos Esa noche la publicidad de M.D.J. Monster Pa' que se motive la banda Simón de C Y que bailen esas luces ingenieros Oye ese lanza con sonido chino Ese Rubén Si señores Oloco Se excita mi DJ DJ Monster Hasta ahí damas y bañanos Este sabroso tema de bailar Para gozar en esta noche Continuamos el espacio musical En este programa Que chula gaita Que chula gaita El chingoncito del barrio Sonidos chichinos Bueno pues mis amigos Seguimos adelante para ustedes Esa noche es un gustazo Es un placer estar trabajando Hoy aquí con la bandera de Contla La bandera que nos acompaña en Tamanquita La bandera de San Andrés La bandera de South La verdad que ya está presente Bienvenidos El chingoncito del barrio El chingoncito del barrio enfant